Muy buenas, seguimos probando las nuevas armas del último DLC del Darsus 2. Para hoy vamos a llevar pues un montón de cosas diferentes. Llamamos taguita, espada, aunque parezca daga, el escudo, el puño y la cimitarra. Estamos un poco insurbitos de todo. Vamos a ver que tal se comportan. Este escudo es interesante, sube un montón de valores, pesa bastante, no tiene demasiada defensa física, pero sube muchos valores, lo cual lo convierte directamente en un escudo muy interesante. El único problema es que lo tienes que llevar equipado. Así que viene genial si peleas con un arma a dos manos, ya que te permite aprovechar la mano izquierda para algo. No sé si me ha intentado atacar. Uy, me habría puesto que te iba a dar. Bien, estoy sin estamina. Alguien le gusta moverse con... Ah, ¿para qué me haces eso ahí? Este tío controla. Este tío controla. Bien, vamos a cambiar de arma. Me he rodado mal. Este tío sabe moverse. Ajá, vale. No me da tiempo a aprovecharlo, pero sí que me da tiempo a intentar chincharte. Por mucho que se sabe mover en algunas cosas, hay una cosa que no ha aprovechado en absoluto y es cuando te aporrean con las dagas, aporreas el botón del berry y es posible que saques un berry. Esta daga me gusta mucho, es el tipo de daga perfecta para un escudo. Me encanta si tienes un personaje que es decente en magia, mínimamente decente, con eso me refiero que sobrepase el nivel 20. Las armas imbuidas en magia vienen genial y una daga, el daño que hace puede ser muy interesante. Definitiva. Esta daga me gusta y mucho. El arma del puño de hueso, creo que se llama puño de hueso. La verdad es que es un buen sacacortes, es un arma muy interesante para llevar en el arma en la mano. Otra, en un arma que no vayas a utilizar, ya que puedes utilizar en determinados momentos. Oh, eres tú otra vez. Vamos a ver si tengo más suerte con la espada. Muy bien, creo que era el ataque en carga. Bien, como no me pongo las pilas, esta pelea está perdida. Vas a lamentar eso. Uh, este tipo me gusta la pica. Lo he hecho en muchas situaciones, muchas circunstancias, ya que es un arma, esta pelea la he perdido. Sí, ahí podía haber rodado, podía haber esquivado ese ataque. Buena pelea. La pica es un arma que me gusta mucho, ya que te permite dar golpes, una asociación de golpes muy muy rápida. Te permite clavar y funciona muy bien. Así como la gente estira mucho más a las típicas lanzas a dos manos, esta he de reconocer que funciona bien. Vamos a esperar un poco antes de volvernos a meter, a ver si podemos entrar con más gente. Y así intentar probar el spawn curvo, porque con tres habil, el spawn curvo no... En mis manos no puedo hacer nada. Sigo sin acostumbrarme a lo rápido que va esto. Al menos ahora, ahora ya no está yendo tan rápido. Ahora está tardando más, ya no es lo de antes, lo de tres segundos de carga. Es que eso era brutal. Veo veneno, sí, veo veneno. Veneno en esta... Vale, no puedo utilizar esta arma. Vamos a hacer una pequeña prueba. Estoy esperando como una maricona. ¿Qué me ha dado? Tenemos la... Esto es muy rápido. No sé por qué lo lleva a dos manos. A una mano es perfecto. ¡Qué rápido se ha movido todo! Me gusta esta combinación. Vamos a probar esta combinación. Este spawn curvo, ya cuando lo estaba viendo, me estaba yo diciendo... Se mueve muy rápido para el daño que hace. Ya la primera vez que lo vi dije... Este arma va a pegar fuerte. Y con pegar fuerte no me refiero a que va a hacer daño. A Prex y Helix. Para que no oiga esta referencia, es una referencia al Twitch Plays Pokémon. En la que con un bot... No sé cuántos millones de personas se pasaron el Pokémon. Es que no tengo un símbolo de más respeto que sea. Bueno, estas gracias, Internet. ¿En fast roll? ¿Qué haces en fast roll por aquí? Vale, eso ha sido extremadamente triste. Estaba en tu ángulo muerto y tú no me dabas. ¿Qué le pasa a su arma? Prex Helix. El juego se ha vuelto loco. Me ha metido con alguien que debía ser nivel... Al principio del juego, mirale el daño. No me hacía daño, juego. ¿Qué te pasa en el matchmaking o ese tío que hacía? Tengo un nivel de memoria de armas muy altas para ir a meterte al PvP así. Es la primera vez que me pasa eso. Es la primera vez que el juego me empareja con alguien que no me hace daño. Y no es que digas... No, tiene una infusión de arma que baja el daño y te mete sangrado, te mete benigno y por eso no hace nada de daño. No me metía nada. ¿No me lo has pillado? ¿No me lo has pillado? Bien, me parece que ya sé lo que lleva este tío en la build. Lleva el anillo para quitar esta mina. Sí, claro. Buena goltereta. Oh, estaba esperando a ver si se iba para abajo. Es decir, si seguía vivo y se caía. Ya peleó contra este amiguito. Me gustaría estar probando el anillo de reducción de estamina, pero no lo he conseguido. Y bueno, la verdad es que no se nota si lo utilizas o si no lo utilizas. Pues, hombre, depende de la pelea. Puede ser un arma extremadamente bestia. Hombre, mira quién es. Puede ser un arma extremadamente bestia. O sea, anillo. Y tendré que estudiarlo. Vale, este ya tiene un hábil más acondicionada. Esta arma me gusta mucho. La de la mano izquierda tiene un alcance... Lo suficientemente amplio como para hacer eso. Muy bien hecho. Muy bien esquivado. Lo dicho, esta arma funciona bien. Da el building de esto que es. Te permite hacer cosas como esas. Das y das rápido, das rápido. Sí, acercarte con esta arma que lleva en la mano no fue una buena idea. No fue una idea nada buena. La cimitarra de Alana. Sello de calidad. Sello de calidad. Este arma me gusta mucho. Tengo que intentar probar la combinación. Dar primero con este y luego... No, no ancla demasiado. Estaba pensando en dar con esta, tortil y dar con el otro. Pero funciona mejor clavar y luego dar. Con la débil. Ya que el spawn curvo sí que clava. Supongo que para el rango de velocidad es mejor seguir atacando con el spawn curvo. Francamente. Creo que se me habría acabado la gente. Y si me doy de estar a punto de acabar ya los símbolos de amistad. ¿Por qué quieres utilizarla? Funciona demasiado rápido. Sí que clava. ¿Qué puedes conseguir con eso? ¿Por qué la gente no levanta el escudo? ¿Y por qué yo no rodaré? Esa ha sido una mala idea. Esa ha sido una muy mala idea. Tirar el cuchillo ahí es absurdo. Es totalmente absurdo. Tengo una curiosidad. No me he pasado muy a menudo. Pero cuando te anclan parece que tienes menos posibilidades de conseguir huir pulsando el círculo para el salto atrás que dando la voltereta. Me ha pasado muy pocas veces intentar que me anclen y pillarme justo en el momento en que iba a hacer la táctica del salto atrás. Ahora me ha pillado y por eso me ha dado los tres golpes. Y tengo duda de si hubiese aporreado antes el círculo para rodar en vez de para el salto atrás hubiese conseguido escapar. Me tiene bastante pinta de que por eso me ha anclado tanto ya que en ningún momento me ha estado anclando. Tenemos un segundo caballero Heide. Fue esta espada. Me encanta. Me estoy intentando levantar. Ahí te espada un de artorias. Claro, es como defenderse el espada un de artorias. Rodar hacia atrás. Esa es una buena. Ya que si te pilla haciendo el ataque loco. Tengo poca experiencia con tu espada un de artorias. Se va a levantar. Estaré generando la vida muy rápido, ¿no? Este sitio le favorece a él. ¡Ah! Ahí he muerto. Sí. Buena pelea. Este sitio le favorece totalmente a él. Y yo nunca busco el ataque en caída por una razón. Porque te vende muchísimo. Solo tienes que hacer momentos en los que te favorezca. Y sepas que lo vas a dar sí o sí. En esta situación, no. Si lo hubiese querido buscar, tenía que haber ido corriendo hacia el precipicio para caer más ahí. Y pulsarlo en el último momento. Nunca pulsarlo de primera. Si lo pulsas de primera, estás condenado. Y si ves que no vas a dar, ya no tienes manera de evitarlo. Pero en el último momento puedes pulsarlo y que te haga la animación. Igualmente, medirlo. Ese es un error brutal. Lo que he hecho es pulsarlo nada más de primeras. Solo se puede hacer cuando sabes al 100% que tiene un impedimento estérico el tío. Y no se va a poder alejar. Genial, magia. Espero que no sea uno de los que se pone a corretar por ahí arriba. Realmente lo espero. ¿Me quedo sin estamina? ¿Deciste? ¿Cometiste un grave error bajando? ¿Qué pena no tener? Lo he rodo mal. Se rodo hacia atrás. Nunca hacia delante. Y cuando se te acaben, ¿qué harás? ¿Cómo me he comido eso? ¿Qué idiota? Necesito esta mina. Oh, no, 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 no. Bien. Adiós, simpático. Adiós, simpático. ¿Qué poco me gusta esto? ¿Qué poco me gusta esto? Odio la gente que se sube arriba y te ataca. Entiendo que vayas a magia y que seas... No voy a insultar a la gente que vayas, por mucho que me lo pida el cuerpo. Entiendo que vayas a magia, pero que te pongas arriba a intentar utilizar los orbes es asqueroso. Lo único que se puede hacer es ponerte... Intentar ir a poder irse arriba, no, no. Intentar meterte en una celda, no. Te metes en un sitio donde no te pueda dar y esperas a que se aburra y queda ahí. Y si no, a esperar. No se puede hacer nada. Esa es la pena de no jugar en un ciber, porque si ahora mismo yo estuviese en un ciber y ese tío estuviese en la sala, le iría y le cogería la cabecita y se la aplastaría contra el monitor. Disculpad la agresividad, pero me da tanto asco esa gente. Y hombre, después de ver tanta violencia en el Dark Souls, apetece un poco enseñar modales a alguien. Y bueno, estas han sido las armas que nos faltaban por ver y al final no utilizaron casi ninguna de las demás. Esta creo que ni la he llegado a poner y es más, creo que ni siquiera he utilizado esta. O la utilicé una vez, no lo sé. Bueno... Como es de esperar, armas bastante chulas, armas divertidas en mucho rango de defectos. Este escudo tiene... Todas tienen su detalle, sé de movimientos interesantes. Este es muy rápido. Esta daga me encanta, es magnífica. El puño, ¿qué se puede decir? Del puño de Heihachi. La mano de Heihachi. Esta arma me encanta. Me encantan las cimiterras. Hace tiempo que lo llevo diciendo que me gustan mucho las cimiterras. Y por último, la espada mágica. Bueno, es una espada y yo preferiría cualquier otra espada antes que esta. Si soy sincero. Aunque la verdad no me paraba, pero creo que tiene año mágico. Y bueno... Nada más que decir. Ha sido entretenido y le hemos enseñado unos pocos de modales por los pelos al desgracia de la magia. Y poco más. Que tengáis un buen día y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.